En la revista informativa Democracia llegan, Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito Está. Amigos, muy buenos días, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les decimos muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. En este programa que se llama Clarito Está y que busca confuciarles, no, ya me complique. Muy bien, pero te invitaste una nueva palabra, confundirles. Busca confundirles a todos ustedes a través de un programa en que hablamos de economía. De ahí el nombre Clarito Está. Como siempre, estamos muy contentos de estar con ustedes en esta mañana. Exactamente. Y vamos directamente al grano, Sebastián. Sí, arranquemos. El dato de la semana. ¿El dato de la semana, Vicente? ¿Cuál es? Tengo dos. Ah, esa no te esperabas. Entonces, datos de la semana. A ver, el primer dato de la semana, ese Sebastián no lo sabe. Este es una sorpresa para Sebastián. Muy bien, muy bien, me va a sorprender. El primer dato de la semana es 2.500. 2.500. 2.500 seguidores tiene este programa en Twitter. Sí. Muy bien, hemos ido subiendo, ¿no? Teníamos el umbral de los 2.500, lo rompimos el día miércoles. Qué bien. Jay, tenemos 2.500, uno dice, ¿y para qué nos siguen? ¿Y por qué nos siguen? Bueno, les agradecemos mucho, la verdad. Les agradecemos mucho y la verdad, si es que ya nos siguen, muchas gracias. Esa es la manera de comunicarnos que tenemos con ustedes. Escríbanos mensajes al Twitter, mándenos opiniones al Twitter. Somos arroba, clarito está en el Twitter, no hay donde perderse. Y si es que no nos siguen, pueden seguirnos. La ventaja que tiene seguirnos es que siempre que ponemos un programa en la web, avisamos. Sí, claro, exactamente. Ya está en la web. Ahorita ya está en la web el programa la semana pasada, pero está desde el viernes. Desde el viernes pasado por la tarde. Bien, entrada la tarde ya estaba el programa en la web. Todos nuestros programas desde hace un buen tiempo están en la página web. Todos están en la página web. Correcto. Y este programa supongo que estará pues hacia la tarde, noche del día de hoy. Está bien. Puesto en línea. Así que primer dato de la semana, Sebastián, para enorgullecernos un poco, ya que nadie habla bien de nosotros. Hablemos nosotros bien de nosotros. Si no habla nadie más, bien de nosotros. Dos mil quinientos seguidores tenemos en Twitter y la verdad no sé por qué nos siguen. Está bien. Pero bueno, muchas gracias por seguirnos y vamos a seguir manteniéndoles actualizados. Y a veces cuando podemos, durante el programa, mandamos algún tuit anunciando lo que estamos hablando, pero no somos tan expertos en esas artes modernas. Ese fue el primer dato de la semana. Exactamente. Y el segundo dato de la semana, Sebastián, es nueve. Nueve años. Ya, supongo así ya, pero ¿para dónde vas? Nueve años. Nueve años. El Ecuador lleva, ni más ni menos, que nueve años consecutivos, ininterrumpidos, de déficits fiscales. O sea, te podría decir, oh, me sorprende. No, no me sorprende. Sí, sí sabías. Sí, claro, yo sabía. ¿Te puedo hacerme el sorprendido? En serio. Pero no, lo impresionante es que llevamos nueve años consecutivos, o sea, completos, ininterrumpidos, de déficit fiscales. Nuestros déficits fiscales fueron desde, a ver, no tuvimos déficit del 2000 al 2008. Pero tuvimos déficit 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y todo indica que tendremos déficit 2018. Y ese sería el décimo año consecutivo. Pero hasta ahora, años ya completos, déficit, digamos, no es una proyección. Claramente ha habido un déficit en los últimos nueve años de los cuales hay información. Entonces, claro, déficits que van desde pequeños hasta enormes. El déficit más grande fue el déficit del año 2016. Estoy hablando del déficit de todo el sector público, ¿ya? Cosa que si es que aquí hay alguna institución del sector público que tiene un superávit, como el IES a veces, y uno que tiene un déficit, hasta podría equilibrarse. De todo el sector público, lo que técnicamente se llama el sector público no financiero. SPNF. Correcto. De todo el sector público no financiero, hemos tenido un déficit todos los años, desde el 2009 al 2017. Esos son nueve años, si ustedes lo cuentan. El más alto fue el 2016, con un déficit de 7.300 millones de dólares. Eso, más o menos, a grosso modo, 7% del PIB, 8% del PIB. Sí, más cerca de los 8 estaban ese año. El segundo déficit más alto que hemos tenido es el del año pasado, 2017, con 5.400 millones de dólares. Quisiera puntualizar una cosa aquí. Adelante. O sea, a ver, el déficit no es otra cosa que gastarse más de lo que tienes. Sí, claro, exacto. Esa es la definición de déficit. Gastas más de lo que tienes. Pero obviamente tienes que financiar este gasto excesivo. Ajá. Y esa es como la consecuencia de este, voy a inventar una palabra, de este empachoso gasto. Empachoso gasto. Ok. Sí. A ver, pero a ver, estamos hablando del déficit ya del sector público. O sea, aquí los superávit del IES no cuentan. No, no sirve. Se anulan y todo. Es el déficit de todo el sector público que ha tenido uno tras ocho años de déficit del 2009 en adelante. Sí. ¿Ya? Entonces, como tú bien dices, si tienes un déficit tan como era... Empachoso. Empachoso. Claro. Muy bien. O empachador. Empachador. Un déficit tan enorme es porque estás gastando más de lo que tienes. Correcto. Y si estás gastando más de lo que tienes, entonces... Tienes que endeudarte. Tienes que endeudarte. Tienes básicamente lo que tienes. Si ustedes, amigos, en sus hogares gastan más de lo que tienen de ingresos, hay dos opciones. O se gastan los ahorros, opción uno, o se endeudan. Se endeudan. No hay más opciones. No, no hay donde más. No hay más opciones. En épocas de Sucre había la opción de emitir dinero. Sí, por suerte esa ya no está disponible. En Venezuela la aplican bastante. Bastante, claro. Es una metodología fácil de financiar. El dato es que ustedes están gastando más de lo que tienen, hay dos opciones. O se gastan los ahorros, cosa que el Ecuador hizo en el 2008. Sí, ¿se acuerdan los fonditos? Y en el 2009 se gastaron los ahorros. Entre fines del 2008 y comienzo del 2009 se gastaron los ahorros. O se endeudan. Y el Ecuador se endeudó. ¿Qué pasó ese endeudamiento? Mira, solo la suma, la suma de esos nueve déficits consecutivos, ininterrumpidos. Es impresionante porque lo normal es que un país tenga un déficit de un año, en el año siguiente no, dos años sí, dos años no. Son nueve, uno, hasta el nueve. La suma de eso te da 31 mil millones de dólares, que es más o menos en lo que creció la deuda externa. La deuda interna la obtenían de ahí mismo, y la deuda externa es en lo que creció en el déficit. Así de sencillo. Genios. Bueno, esto de genios supongo que fue muy irónico. Genios, genios, genios. Muy bien. Entonces, el segundo dato de la semana, nueve años consecutivos de déficit fiscal. Y solamente, para decir, este excesivo gasto por encima de tus ingresos, que te genera los déficits. Es que no fue un poquito excesivo. Es una bestialidad. Sí. Gracias. Excesivísimo. Excesivísimo gasto. Muy bien. Un don neologismo del día. Muy bien, totalmente. Vamos bien. No, tercero, porque también fue el confusionamiento. El confusionamiento, el empachismo, empachoso. Empachoso. ¿Y? ¿Cómo era? No me fue. Ok. Pasé original tu palabra, la olvidé inmediatamente. Ok. El tema es que, básicamente, trajiste del futuro para consumirte ahora. Entonces, básicamente le estás pasando el problema a partir de ahora en adelante. O sea, claro. Va a ser, sí, el rato en que empiecen a vencerse las deudas en adelante, tendrás que pagar todo lo gastado hasta ahora. Muy bien. Muy bien. Lo de muy bien también es irónico. Totalmente. Pero bueno, ese es el dato de la semana. Nueve años consecutivos de déficit fiscal. Una vergüenza. O sea, porque no es lo normal. Lo normal es que un año sí, un año no, un año sí, un año no. Si es que logras ahorrar, mejor todavía. Pero no. Esto es uno tras otro durante épocas de altos precios de petróleo. El gasto venía en un tropel muchísimo más rápido. Claro. Venía creciendo mucho más rápido los ingresos. Y con eso, amigos, les dejamos luego de esta parte a pausa y regresamos. Pero no se olviden. ProBanco. Grupo ProAmérica. Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Sí, amigos, lo que estaban oyendo ustedes era parte del programa La Canción del Día. Tenemos la música del día. La semana pasada tuvimos múltiples canciones. Sí, pero declaramos que la canción del día era Ojalá que llueva café. Sí. Porque estabas agua caliente para tomarse un cafecito. Pero resulta que no tenías cocinas. Y las cocinas eran muy caras. Exacto. Ya. Entonces, la canción de hoy se llama La Fiesta se Acabó. Y es del compositor ecuatoriano Sergio Sacoto. Sí, ex Cruxencarnac. Correcto. Para los que esos que crecieron en los noventas. Sí. O tenían. Todavía se acuerdan de eso. Pero en los noventas. Ya. Entonces, acabamos de oír una canción que dice Ya la fiesta se terminó. La fiesta se acabó. Sí. La fiesta se acabó. Y creo... A ver, vamos a pasarnos de astuto de aquí. ¿Queremos hacer una conexión con este repetido nueve años de déficit continuo? No nos pasemos de astutos. En realidad, yo creo que es evidente. Sí. No es tan astuto para decir lo que vamos a decir. Exactamente. Así que, después de nueve años de excesos. ¿Qué excesos? Exceso de gasto. Correcto. Exceso de gasto. En relación al menos a los ingresos. A los ingresos, totalmente. O sea, como dijimos hace un momento, el déficit sostenido. Pero te pasa la factura. Es más o menos como que Alianza País le declaró al Ecuador el prioste de su fiesta que duró nueve años. No, no duró nueve. Duró diez años. Pero el prioste es el que financia la fiesta. Y la fiesta es donde se divierten los demás. Pero aquí fue medio al revés. El gobierno de Correa declaró que el Ecuador era el prioste de su fiesta. Y nos mandó una tremenda fiesta. Claro, y teníamos que financiar esa fiesta. Se mandó una tremenda fiesta que los priostes, léase, tú y yo y todos nuestros oyentes y los pocos ecuatorianos que no nos estén oyendo. Y los que vienen, están por nacer también. Todos ellos financiamos la fiesta. Y financiarán. Del gobierno de Correa. Y financiarán. Sí. Sí, sí, sí. Por cierto, quiero transmitirles un dato importante, amigos. Llegamos, nos llega información reservada en este momento, que nadie está viendo el Mundial de Fútbol. Nadie está viendo el Mundial de Fútbol porque todos están escuchando este programa de radio. Claro, exactamente. Sí, qué pena por el partido que están jugando ahorita. Pero bueno, ¿para qué ponen un partido a la hora de clarito? Es más, ¿para qué ponen el Mundial cuando...? Claro, ¿para qué ponen los Mundiales cuando estamos transmitiendo nuestro programa? Pero sí, nos llega, nos informan, nos dicen, parece que están preocupados por el bajo nivel de sintonía que es el Mundial. Ah, bien. Entonces, dado que nadie oye el Mundial, podemos seguir con nuestra alta sintonía en este programa. Después les devolveremos la audiencia al Mundial. Sí. Una vez que acabe el programa. Ya se acabe el programa en un ratito y les devolveremos la audiencia, señores de la FIFA. Sí. Algo, algo, por ahí lo dejaremos. Algo les dejaremos. Entonces, resulta que tienes una fiesta. Sí. Y alguien paga la fiesta. Y claro. El Prioste. Sí. El Prioste fue el pueblo ecuatoriano. ¿Y qué pasa cuando se le acaba la plata al Prioste? Se acaba la fiesta. Exactamente. Y ese es el nombre de una canción de Sergio Zacoto que salió hace poco. Sí. Hace un par de semanas, tres semanas, por ahí. La fiesta se acabó. Y dice claramente, te sumiste en sus engaños, como acabamos de oír hace un ratito, sin pensar que algunos años después te iban a pasar factura. Sí, muy bien. Y ni más ni menos que la factura les llegó al país. El problema es que el país era el Prioste y el país tiene que pagar la fiesta. Pero la fiesta fue de Alianza País y el gobierno de Rafael Correa. Esa fue la fiesta. Es curioso porque normalmente un grupo grande declara a un grupito chiquito el Prioste. En este caso fue un grupo chiquito el que le declaró a todo el país su Prioste. Y todos los ecuatorianos, los pocos que están viendo el Mundial, los muchos que nos están oyendo, los presentes en este estudio de radio y los que nacerán en los próximos... Aló, José Sebastián, ¿cuántos años nos falta para pagar esta deuda? A ver, ¿puedo volver a repetir la cifra? ¿Unos 20? Sí, al menos. ¿Cómo que al menos? ¿Tan pesimista? O sea, como van las cosas, probablemente tengas que volver a contratar deuda. No, claro, es evidente que sí. ¿Y cuánto? O sea, ¿tú estás asumiendo que al momento tendremos deuda a cero? No, pero digamos, ¿cuándo volverán a hacer la deuda lo que era antes de que empiece el gobierno de Corea? O sea, que tú digas que sea... ¿Cuándo llegue a la deuda a 13 mil millones que era lo que era antes el gobierno de Corea? Claro, o que sea manejable y que además se pueda pagar conforme va creciendo la economía. ¿Cuándo bajaremos a menos del nivel legal? Ahorita estamos sobre el nivel legal. Claro, violación explícita. Hay una violación explícita a la ley, sí. Sí, sí, sí. Entonces, nos preguntamos, ya nos pasaron la factura. Nos sumimos en sus engaños, pero después de algunos años nos pasaron la factura. Exacto. Y la factura la vamos a pagar ahora porque la fiesta se terminó. Se acabó. Volvemos luego de una cuarta pausa, queridos amigos. Ya volvemos. Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Ya estamos de vuelta con su programa, Clarito Está, una semana más. Sí. Interrumpiendo el mundial, pero para qué hacen el mundial cada cuatro años. Para qué ponen partido a la hora de Clarito Está. Nosotros les pedimos que pusieran a otra hora, pero bueno. Sí, les advertimos que les va a bajar la audiencia. Si no nos dieron caso, qué pena. Exacto, qué pena. Entonces, estamos hablando de una canción de un compositorio cotidiano que se llama Seixos Acoto. La canción se llama La fiesta se acabó y dice, te sumiste en sus engaños. Sin pensar que algunos años después te iban a pasar factura. Es divertido el video, les recomendamos que vean el video. Pusita. Ah, bueno, quienes nos estaban viendo pueden haber visto el video. Sí. Si no, oigan la canción y le vean el video. Como les decíamos, esta canción como que está bastante bien hecha para contar la historia que estamos contando. Ad hoc. Muy bien. Ad hoc. Esa fue la palabra culta del día de hoy. Totalmente. Después de todos los neologismos que hicimos al principio, las tonteras que hicimos al principio, ahora podemos pasarnos de cultos, pero no. Ahora, el tema, Vicente, es que, bueno, ¿cómo vamos a hacer para pagar la factura? No sé. Pero esta canción, por cierto, es bastante pegajosa. Yo creo, yo quiero proponer que se convierta en el himno del post-boom, post-boom latinoamericano. Ya. Así. Porque durante años estuvimos en la fiesta que la pagábamos nosotros sin que muchos tengan conciencia. Claro, no, como que no dimensionabas y no sé. Hubo un montón de vendedores de humo. Sí. Que en base a sus engaños, que nos sumieron en sus engaños, quisieron gobernar buena parte de América Latina. Con el mismo modelito. Sí, con el mismo modelito. Sí. Hermano, la fiesta, la farra. Y ahorita vemos cómo estamos en problemas, y estamos en problemas serios de algunos países. Sí. Brasil, Argentina. Nicaragua. También Nicaragua, claro que sí. Venezuela, ni hablar. Eso ya hace rato que se les acabó la fiesta. Claro que sí. Pero también estuvieron en la gran fiesta y ahora se les acabó la fiesta, ¿no? Te cuento algo. Sí, adelante. A propósito de Venezuela. Adelante. Los venezolanos, los venezolanos, los caraqueños en particular, sienten más temor de caminar por las noches en la ciudad de Caracas que la gente que vive en Kabul, percepción. Sí, hay una encuesta de percepción. De percepción, claro. De percepción de riesgo. Qué horror. Qué horror. Ya, asumo. Cabul debe ser. Claro. Nosotros tuvimos nuestro boom por el petróleo. Segundo boom petróleo. Pero América Latina tuvo un boom por diferentes cosas. Sí, totalmente. Los chilenos tuvieron un boom del cobre. Lo administraron bastante mejor. Sí, digamos que tenían otro. No son perfectos, no son perfectos. Pero tenían otra institucionalidad vigente y no se comieron la institucionalidad, respetaron los fondos. Argentina y Brasil tuvieron el boom de todos los agrícolas. De los productos agrícolas. La soya. La soya en particular. Algunos otros productos para el Brasil. ¿Cómo habrá sido el boom de la soya que Cristina Kirchner le cobraba impuesto a las exportaciones de soya? ¿Te das cuenta lo que sería en el Ecuador pensar en cobrar un impuesto? A los que exportan. ¿Sabe qué, señores bananeros? Ustedes están tan, tan bollantes, están con tal nivel de bonanza económica. Les vamos a poner un impuesto. Les vamos a poner un impuesto. Se las caían en la cabeza y decían, me está hablando en serio. Yo que produzco, yo que genero riqueza. Que genero empleo, exactamente. Vamos a poner un impuesto. Pues sí le pusimos un impuesto a unos exportadores aquí. Sí. Claro, a los de petróleo, a los privados. Por supuesto. Le subimos el impuesto, le subimos el impuesto extra. Señores, ustedes están ganando mucha plata. Ahora, denme una parcha plata, Zorog, impuesto del 75% y no me equivoco a la renta. A la renta petradera. A todos los privados productores de petróleo. Sí, es verdad. Entonces, toda esta gente que se declaró defensor de los pobres, dijeron que mostraban con orgullo por las calles su conciencia social. Están pensando en el bienestar. Y en el bienestar privado, pero. Sí. En el bienestar privado de ellos, ¿no? Sí. Pero tenían que mantenerse en el poder. ¿Y cómo lo hicieron? Se dedicaron a regalar plata. Sí, pero para regalar plata tienes que conseguir plata. Claro, pero la plata era de los otros. Era la plata tuya, mía y de los que están oyéndonos y los pocos que ven el mundial. Pero por lo general los gobiernos hacen eso, ¿no es cierto? Sí, pero con una desmedida pasión. Sí. Con una pasión ardiente y desmedida. Ardiente y desmedida, muy bien. Como dice la poesía de Alfonsín Storni. Exacto. Porque lo único que les interesaba era permanecer. Permanecer en el poder. O sea, les querían ser populares y para ser populares gastaban a manos llenas. Claro. Y el manejo sensato de lo que podríamos llamar así la cosa pública, el manejo sensato del país, era lo que menos les interesaba. Y faltábamos del problema hacia adelante, ¿no es cierto? Claramente lo dijimos al principio del programa, nueve años consecutivos de déficit. Sí. Ahora, veamos un número que me impresiona de la fiesta. Dale. Los invitados, ¿no? El número de invitados. No, lo interesante es que el buen manejo de la economía, del país, de la cosa pública, no les interesaba. ¿Pero qué sería un buen manejo de la cosa pública? Veamos. Sería, por ejemplo, hacer un presupuesto bien hecho, que se va a cumplir ingresos y gastos. Un presupuesto balanceado. Hacer un presupuesto balanceado. Y básicamente cumplirlo. Sí. Ahora, ¿cómo sería la fiesta, Sebastián? Que en el año 2008, el gobierno hizo un presupuesto, en números redondos, de 10 mil millones de dólares. Ya. Pero como les llegó más plata, se gastó un poquito más de plata. No, no, no. No se gastó un poquito más de plata. Ya sabía que se... Se gastó un montón más de plata. Básicamente, se gastó un 50% más de lo presupuestado. O sea, 5 mil millones más. Se gastó, en vez de 10, se gastó 15 mil millones. Muy bien. O sea, muy mal. ¿Qué haría cualquier empresa privada si es que tuviera un gerente que se gasta 50% más de lo presupuestado, como se gastó el gobierno del Ecuador en el año 2008? Probablemente el gerente se quedaría sin trabajo. El gerente sería despedido, pero instantáneamente. Claramente. El momento en que el jefe del gerente vea que se gastó 50% más de lo previsto, ese instante está de patitas en la calle. Buscando otro empleo. Esta gente manejó tan bien esa plata que... No solo que no lo despedimos al gerente, ¿no? Sino que se lo religió. Sí, el gerente. El gerente se quedó. El gerente se lo religió. El gerente se quedó. Y no solo que se quedó. Se le autorizó a que convoque una constituyente. Una constituyente carísima. Que haga una ciudad para construir una constituyente. Que haga una constituyente que le costó un montón de plata al país y que además creó un montón de obligaciones que le crea un montón de gastos al gobierno. Le sigue costando, ¿no? Le sigue costando. Y además se le permitió reelegirse y reelegirse varias veces. Por supuesto. Porque manejó bien la parte política. A punta de fiesta. Claro. Cualquier es popular, ¿no es cierto? Pero eso fue en el 2008, Sebastián. En el 2008, no te olvides, el precio del petróleo llegó a superar en algún momento los 120 dólares. Y no te olvides que en eso, en el petróleo, en el alto precio del barril estaba basado el éxito de esta farra. Totalmente. Y para hablar ya del fin de la farra, vamos a volver en un instante con Sergio Zajotto. Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Antes de continuar con la historia de la farra eterna. Queremos agradecer a nuestros dos oficiales. ¿Brudo Banco? Grupo Promedio. Y la farra. Y la farra. Estamos hablando del fin de la fiesta. Sí. Confundo con telón musical de Sergio Zajotto. Sí, y oigamos a Sergio Zajotto cuando nos dice, y el extraño en el espejo, hoy te hizo sentir pendejo. Cuando te diste cuenta que al final, ya la fiesta se terminó. ¿Cuándo se terminó la fiesta, Sebastián? Oigámosle a Sergio y volvamos a preguntarnos de eso. Ya. Sí, nos decía, cuando te diste cuenta que al final, ya la fiesta se terminó. ¿Cuándo se terminó la fiesta? La fiesta se terminó básicamente a fines del 2014, cuando empezó a caer el precio del petróleo. Y lo sentimos más que nunca a comienzos del 2016, cuando el precio del petróleo llegó a 23 dólares. ¿Te acuerdas que había estado en 120 en el 2008 y que nos gastamos y que farreamos? A pesar de ese precio, quisimos tener una fiesta aún más grande. Claro, obviamente. Y es que lo que pasa es que el precio del petróleo alto hace que la gente esté dispuesta a prestarte. Claro, te vuelves atractivo. Te vuelves atractivo. Te vuelves un interesante, ¿cómo se llaman los bancos? Sujeto de crédito. Sujeto de crédito, claro. Te vuelves un muy buen sujeto de crédito. Es como que te dupliquen a ti el sueldo. Claro, todo el mundo va a querer prestarte. Serías tonto si es que te endeudas este último centavo, ¿no? Pero, ah, ya dije que fue tonto el que se endeudó hasta el último centavo. Mira tú. Mira tú. Pero bueno. Y ojo, no tiene una carga valórica. Pero qué tontos. Sí, pero claro, la fiesta, ya el fin de la fiesta fue el primer trimestre de 2016. Sí. Cuando el precio del petróleo bajó a 23 dólares y la economía ecuatoriana se contrajo en 4%. O sea, no solamente que se frenó, sino que se echó para atrás. Claro, se achicó en 4% en el año que... en un año, pero al primer trimestre del año 2016 teníamos una economía 4% más chiquita. Y solamente hay que recordar que era vísperas de un año electoral, ¿no? 2017. Y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Armó otra fiesta. Otra fiesta. Otra fiesta. Y cómo lo armó, ya no había prioste aquí a cobrarle, pero había un prioste futuro. Íbamos a poder cobrarle al futuro. Y lo que hizo el gobierno fue... Al prioste no nato. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Al prioste no nato, al futuro Ecuador se le endeudó. Y entonces, a partir de esa fecha, la deuda pública se disparó con locura. Claro, creció muchísimo rápido. Sí, tuvimos un déficit récord. Nunca hemos tenido un déficit tan fuerte como en el 2016. ¿8% del PIB? Sí, 7.300 millones de dólares, un monto enorme, 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 que es lo que financió, así como el último instante de la fiesta. Y claro, además que había que aparentar, ¿no es cierto? Que no se note escasez. Claro, claro, claro. Y en el 2017 la cosa fue similar cuando se gastó una cantidad también grande y también se cubrió. Recuerdo que... No te olvides que era año electoral. Claro, recuerdo que hicimos un programa en el cual recordamos que marzo 2017 fue el año en que el gobierno ha gastado más en toda la historia del Ecuador. El marzo en que se ha gastado más en toda la historia. Nunca se ha gastado tanto como en marzo, en un marzo, como en marzo de 2017. ¿Por qué sería? Porque el 2 de abril era elecciones. ¿La fiesta? Sería. Claro. La fiesta se acabó ahí y ahorita nos va a venir, y eso es lo trágico, podríamos decir de esto, ahorita nos está afasando la factura y nos va a venir un programa de ajuste tarde o temprano que será la factura. ¿Qué será como el chuchaki? Me parece una bonita definición. O sea, es más o menos... Y el chuchaki empezó. ¿Sabes qué se me ocurre? O sea, la típica recomendación que te dicen cuando te vayas de fiesta, no debes tu tarjeta de crédito. Porque te ocurre que te enfiestas y sacas la tarjeta de crédito. Entonces, de ahora en adelante, para llevar eso a la práctica, vamos a proponer un cambio legal. Cuando elijan gobiernos populistas, quítenles la capacidad de endeudarse. De endeudarse, exactamente. Pero aquí siempre elegimos gobiernos populistas. Sí, o sea, básicamente nadie se puede endeudar. Digamos que ya no deberían endeudarse, o al menos si se endeudan, tendrían que tener un plan clarísimo para bajar el... Y el fin de la fiesta es cuando te llegue el estado de cuenta, que es el momento ahora. Y nos está llegando ahora el estado de cuenta, amigos. Agradecemos muchísimo a la música de Sergio Zacoto. Agradecemos mucho a ustedes por habernos oído. Y a todos los seguidores. A todos los seguidores. Y si es que mismo, mismo quieren... A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos... Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Recuerden que pueden disfrutar de los 32 partidos más importantes a través de RTS en High Definition, a través de nuestra señal de CNTTB. ¡Bienvenidos! El corazón de la empresa, la fuerza de ventas en la CNT, ahora tiene más razones para trabajar con pasión. Conquistarlos y convertirlos en embajadores de nuestra marca es el objetivo del plan de reconocimiento Salón de la Fama de la CNT, para motivar la fuerza de ventas. El Salón de la Fama es un lugar donde solo los elegidos llegan y lo logran con servicio de alta calidad, cumpliendo metas y procesos para llegar a la excelencia. Mi nombre es Catiusca Franco, me llevé un televisor, así que yo invito a mis compañeros a que se sigan esforzando, que CNT sí te premia. Realmente CNT es una empresa sumamente importante a nivel del país. Yo me siento muy, muy orgullosa de trabajar dentro de esta empresa y todo el personal de la ciudad de Cuenca también lo hace. Por eso yo creo que los logros están percibidos el día de hoy. Acabo de ganar un Sony XZ1 y la verdad es que me parece espectacular que nos reconozcan como mejores vendedores. ¡Animémonos todos a ser los mejores para este año 2018! Cuando alcanzas tus metas, cumples tus sueños. Somos una empresa pública de tecnología que marca hitos. Dar a conocer los logros de la CNT en el último año fue la razón para que los colaboradores de la empresa activen su sentido de orgullo y compromiso por un trabajo de excelencia. Cumplir objetivos retadores nos ha posicionado como la primera empresa pública del país. Trabajamos por un ambiente laboral positivo, comprometiendo a nuestros colaboradores CNT a trabajar por un mejor Ecuador. Ahora nuestro noticiero CNT llega a más personas a través de las siguientes plataformas multimedia. www.exafm.net slash video Canal YouTube Democracia TV Confirmado.net ¡Qué buena noticia! La CNT se une al mundo de los campeones y forma parte del evento más especial del año. Un evento donde todo es posible. La CNT compartió con cerca de mil deportistas, entrenadores y directivos en la competencia nacional más importante para personas con discapacidad, los vigésimos Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. Para nosotros como CDT es un orgullo y una satisfacción vivir de esta fiesta. Gracias por difundir un mensaje de Olimpiadas Especiales, porque gracias a ese mensaje el país cambia de actitud ante las personas con discapacidad. ¡Veintiún selecciones provinciales compiten en diferentes disciplinas, demostrando que no existen imposibles cuando hay decisión y valor para afrontar las pruebas! En mi bicicleta me siento libre, contento, practicando este deporte que a mí me ha gustado mucho. Me siento bien, me destreso. Ellos son los que día a día me enseñan el verdadero sentido de la vida. Para mí es una felicidad tan intensa de tener una niña así. La CNT aporta la construcción de un país de oportunidades, equidad e inclusión, en donde los límites no existen. Lecciones de vida que nos demuestran que las barreras no existen, bien por estos niños y jóvenes. Les invitamos a seguirnos en redes sociales e informarse a través de la cuenta oficial de nuestro gerente general en Twitter. Gracias por habernos acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!